Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. ¡Eso! ¿Qué cosa? Acá se revelan las cosas, ¿ah? Esas son las buenas nuevas y nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a ir con Esto es guerra porque alguien retornó. Fue el querido Israel Dreyfus que aprovechó la situación y se mandó con tremendo mensaje romántico a Rosángeles Pilos. Escuchemos. Israel Dreyfus no puede con su genio. El combatiente le dedicó un romántico tema a Rosángeles Pinoza durante una prueba. Completa correctamente la letra de esta canción y dinos qué falta. Vocalizando, por favor. Vamos a ir. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. ¡Eso! ¿Qué cosa? Acá se revelan las cosas, ¿ah? ¿Cosa? Acá sale todo a flote. Los compañeros no tardaron en sumarse a la broma. ¿Cuánto tiempo duró esa relación, de verdad? Rosángeles, ¿cuánto duraron? ¿Qué? Una hora, una hora. El paseo al estadio Alejandro Villanueva de Matute. Me están informando que Zumba está... Se le está saliendo una lágrima súper tranquila. Así como la ves, tiene su jate. Ahí donde lo ves. Alejandro. Continuamos. Yo te he visto dedicando una canción como de qué, de la paz. Un vueltito algo ameno, pues, algo de amigos, amiguitos, de compañeritos de trabajo. Estoy cantando, no voy a cantar así al aire, no lo voy a cantar así al aire, no lo voy a cantar así al aire en el oído. Estaba la rocha. Bueno. Para un poco llevar la paz, ¿no? Porque dar cuenta de ayer se atendió... Algo ameno. Realmente, el combatiente está interesado en la chica selfie. No, cuando le cantan sus verdades o le dicen las cosas como son... Porque en realidad no era hacia ella el ataque, ¿no? En realidad era descifrar cuál era el problema del equipo, que todo el mundo sabía que era un problema, pero nadie decía cuál era. Y ya, pues, yo tuve que salir a hacer mi mapa conceptual. ¿Y ya la he visto nerviosa? ¿Y ya la he visto nerviosita cuando la besaste? Sí, pues, tú sabes, llegan los flashbacks, los recuerdos. No, pues, somos patas dentro de todo. O sea, acá es como un partido de fútbol. Te picas dentro de la cancha, ¿sabes? Que hay un roce grupal. Si alguien enciende la mecha, pucha, te molestas en el momento, pero igual todos somos compañeros. O sea, no es con el afán de ofender o de hacer que la persona se sienta mal. Simplemente darle color un poco a la situación, porque al final, bueno, el problema existe, ¿no? Porque hay un tema de egos acá, definitivamente. No es exageración, no es cuento. Ahora, que yo explique a mi manera, de una manera tipo parodia, lo que sucede, ¿eh? Que hay gente a la que le pueda chocar, le pueda gustar o a la gente que no le pueda gustar, ¿no? O sea, es como que hay gente que se hace mucho la sensible, ¿no? Y no, ¿cómo decir eso? Esto es un reality. O sea, es como que ya... Reacción. 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 Horas atrás la señalaban por intentar desestabilizar el equipo de los combatientes. En la reciente edición de Estos Guerras, sus compañeros celebraron orgullosos los puntos ganados. Ella solo tiene una respuesta, es la cábala del equipo. Ayer te acusaban de desestabilizar al equipo y hoy día te he visto celebrando con los combatientes. Es que cada día es una oportunidad, ¿no? El pasado hay que dejarlo ahí, ya pasó. Y digamos que nadie podía hacer ese juego de la pelota, ¿y tú? No, no, no. Es el arma secreta de los combatientes. ¿Qué le dirías a la gente que, pues, no, bueno, a los compañeros o compañeras que no? Mira, yo, mira, así con la uña rota, con la garganta porque no me recupero todavía, así compito, porque todo está aquí, ¿no? Entonces siempre voy a dar todo por mi equipo y por el público que nos ve, el respeto también. Por otro lado, responde a los coqueteos de Israel Reifus. ¿Tiene acaso alguna oportunidad? Ay, lo que pasa es que ese cucaracho quiere quedarse hasta diciembre, pues es así. Sí, entonces quiere ganar cámaras, quiere ganar cámaras y ya no sabe cómo estoy, creo que soy la única soltera, ¿no? Porque Karen, todos tienen novias, entonces... ¿Por qué soltera estás conmigo? ¿Qué soltera estás conmigo? Ay, no sé, peleas mí. No sé, estoy, estoy, ¿cómo se dice? Solicitada. Ay, perdón, es que me dio mucha risa Rosángela, qué divertida es. Al cucaracho se se quiere quedar hasta diciembre, dice, ya se aseguró. Muy bien, nosotros vamos a continuar con esta guerra porque hubo una linda visita. Javier Meneses llegó hasta esta guerra para visitar a su hijo. Veamos. ¡Cucaracho! ¿Qué está, qué está? ¡Javier Meneses! Por favor, ven. Ven, 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 Javier. ¿Cómo estás? Gabriel Meneses recibió una visita especial en Eje. Su padre, el recordado conductor y productor, llegó al programa y le dedicó emotivas palabras. ¡Javier Meneses! ¡Claro, de toda la vida! ¡Qué era tu papá, Javier Meneses! ¡El papá que te merece! ¡Cómo no! ¿Él de Gabriel Meneses? No sabía su apellido, perdón. Pero, perdón, pero Javier es de mi época. El cachorrín todavía no es de mi época. ¿Qué te parece? Es mi clon. Es tu clon. ¿Qué te parece que está Paco? Cruzando, Gabrielito. ¡Uf! Recontra feliz. Porque yo, bueno, yo trabajé en América a fines de los 90. Ahora mi hijo, pues, ya me superó. O sea, está en el fondo del sitio, ahora caen. ¡Factura por todos lados! Sí. ¿Está poniéndole a casa o no? Sí. No, pero de verdad que está grande. Él me pica ahora, él me pica. Escúchame. El programa de competencia, Javier. Pero tu hijo tiene esa picardía que tú también tienes, ¿ah? Sí. Le gusta el fútbol como yo, corre tabla como yo. Y ese te... No, no, no hay mujerío como yo, ¿ah? No, no, no. Es un chico de impacto. Por cierto, por cierto. Escúchame, Katia podría haber sido una chiquita, ojo. Katia podría haber sido una chica de impacto, por ejemplo. Obvio su pregunta, obvio. Katia le hubiese cogido como si intenta producción, pero acá... No, no. Acá hay un montón de chicas de impacto, ¿ah? Acá hay un... Olvídate. El joven talento destacó lo feliz que se sentía de tenerlo de visita. Resaltó la gran relación que llevan. Gabriel, a tu viejo, ¿qué le podría decir... Yo sé que le hice muchas cosas, pero ya que lo tenemos acá, a tu viejo, frente a la cámara. Bueno, momento feeling, no a verte. Momento feeling. Nada, este... Creo que te lo dije la otra vez en Mande Quien Mande. Mira dónde estamos. Tu y yo juntos, padre e hijo, siguiendo tus pasos. Este... Lo dije en una entrevista hace poco, ver una sonrisa en tu rostro, al ver todo lo que yo hago, en verdad es una satisfacción tremenda, ¿no? Yo humildemente le decía, oye, ¿tú crees que puedo venir acá? No hago roche. Y me estaban caletando y caleta, y uno quería que me reconozca, porque... No he venido peinado, ni nada por el estirado. Se nota, Javier. Gabriel, poco a poco, va labrando su propio camino en pantallas. Su padre no puede más de amor. Me encanta porque, como te digo, este... Yo he sido un hombre de televisión, y mi hijo, sin que yo lo meta a la televisión él solito, le nació ese actor, y ahora participa acá como invitado en esto de guerra. No es fácil aquí, ¿eh? No, nada, no hay nada que ver. Nada que ver. Yo doy fe que no es fácil. Yo doy fe que no es fácil, pero yo feliz de ver a mi hijo, mi cachorro, orgullosísimo. ¡Suscríbete al canal!